Hola amigos como están sean bienvenidos en esta ocasión estamos aquí en American Truck Simulator y el día de hoy salgo este bonito clásico Dina Olímpico con la cromática de estrella blanca y pues nada amigos vamos a hacer un viaje corto de aquí de Cuencame hacia Zacatecas así en escala en Fresnillo así que vamos a ver qué tal nos va chavos vamos a ver lo que es la cajuela y la puerta ya como pueden observar ya van los pasajeros a bordo así que pues nada amigos vamos a ver qué tal nos va a salir chavos que quitamos el freno y pues vamos a arrancarnos amigos vamos a ver qué tal nos va en este trayectito les digo va a salir algo corto de aquí a Zacatecas ahí vamos saliendo así que pues nada chavos ahora andamos en esta chulada de Dina Olímpico ahí estamos aquí todo derechito ahí te salimos de aquí de la terminal porque así está reducido el espacio para salir ahí está vámonos ahí está amigos así que vamos a ver qué tal nos va el día de hoy sale y vamos saliendo de aquí de Cuencame ahí estamos ahí está con mucho cuidado y pues vámonos chavos aquí salimos quitamos las intermitentes y pues vamos a ver qué tal nos va dice por acá Zacatecas torreón no sé si nos tenemos que ir por aquí ok es derecho, es derecho, es derecho no me voy a ir este por acá porque acá por acá es como se llama Gómez Palacio así que pónganse cómodos amigos y vámonos vamos a ver qué tal nos va dice por acá Fresnillo, Zacatecas ahí estamos chavos vamos a tomar como este tipo de glorieta aguas, aguas, aguas no viene nadie de este lado, de este lado tampoco y aquí hay que seguir aquí el orden chavos nada de aventarnos luego luego ahí, eso no se puede así aquí damos la vueltecita así que vamos que no hayan carros y vámonos vamos a ver si que vamos en camino para Zacatecas y pues esta skin amigos es edición de mi compa Luis les voy a dejar su página de Facebook en la descripción de este video para que vayan a descargar este skin chavos para el Dino Olímpico de DBMX y pues acá nuestro compita Luis nos pidió este trayecto cuando tuviéramos chance así que ahí estamos amigos aquí se lo tenemos al compa Luis la neta le quedó chida la skin miren se la rifa el compa Luis miren nomás con las skins así que les comento link en la descripción de este video sale y también me parece ser que Grupo Estrella Blanca cumplió 82 años de aniversario ahí está chavos así que vámonos vámonos en camino a Zacatecas como dirían algunos y vamos a la escala en Fresnillo ahorita no chavos así que aquí vámonos tranquilos, tranquilos nos vamos así que por acá casi no les he traído muchos videos por este camino solamente una vez nos vinimos con el creo que también fue con un Dino Olímpico lo sacamos también de Zacatecas a Chihuahua con el rojo de los altos así que aquí la andamos camionando de ruta amigos en lugar de Mazatlán Tepic, Tijuana y todo lo del Pacífico ahora vamos por acá ahí está amigos aquí vamos a bajar la velo porque aquí está el punto de verificación de Santa Clara Durango chavos vamos a ver qué nos dicen aquí ahí abrimos la puerta chavos a que nos inspeccionen todo eso ya está en verde que le podemos pasar así que vámonos muchas gracias muchas gracias ahí cambió el semaforito en verde que le podemos pasar ahora sí que no les descubrieron la harina ¿no? listo amigos como dirían los chavalos cuando hacemos stream cuando vamos a pasar a un puesto militar o algo así y ustedes comentan de que van a esconder la harina listo amigos ya marcó el semaforito que adelante que le pasemos y así de rápido chavos ya estamos en Zacatecas ya salimos del estado de Durango vamos a poner la cinemática amigos ¿qué tal? Juan Aldama por aquí andamos que se les compuso creo un caracol un caracolito ya se anda quemando ahí así que aquí vamos chavos ¿qué tal? hace falta que vayan desarrollando otro ¿cómo se llama? otro clasiquito amigos por ejemplo el Dina Avante un Dina Dorado alguno de sus más modelos aquí vamos por ¿quién sabe dónde? a ver la Honda dice por acá Fresnillo ahí estamos en una parada pero no hay pasajeros así que vámonos y tampoco bajamos a ninguno Fresnillo y Zacatecas ahora sí que es un viaje cortito no es tan largo pero aún así espero y les gusta amigos aquí está otra parada no hay pasajeros tampoco Fresnillo Nieves aquí vamos a bajar el Abelo chavos así vamos poniendo lo que es el freno de motor y aquí tenemos otro otra de verificación otro puestito militar miren unidad regional de seguridad hasta aquí ubicamos el tope ¿qué pasó mi jefe? ¿pasamos? sí órale como que esos militares tienen batas ¿no? como de médicos o de estos enfermeros río grande me supongo que no hacen escala aquí así que vámonos o la mejor y sí pero no la voy a hacer aquí quitamos las intermitentes ahora sí que yo me voy por acá chavos quién sabe si sí entran a río verde los los de grupo sería blanca la mejor y sí ¿verdad? la mejor y sí pero nosotros nos vamos por aquí ahora nosotros nos vamos directos hasta Fresnillo ahí está chavos aquí vamos con mucho cuidado o sea queremos que no vean carros de este lado porque nos vamos a pasar a la de baja ahí estamos vámonos aguas calientes Zacatecas y Fresnillo vamos a 90 km por hora amigos algo bien hay algo bien tranqui ahora sí ahora sí que cuál es la prisa chavos hay que disfrutar el viaje con este bonito Dina Olímpico acá por estos rumbos miren aquí les muestro otra cinemática otra cinemática chavos este bonito autobús aquí les enseño tantito del interior miren de este Dina Olímpico cómo cambia de los autobús de los autobús de los autobús clásicos ya un moderno vamos aquí vamos bajando aquí vamos aquí vamos amigos viene rebasando un caracolón a ver si no nos llueve porque así se ven las nubecitas medias amenazantes que hice por aquí Rancho Grande aquí le dejamos la velo aquí vamos pasando por Rancho Grande máxima de 80 ya vamos a llegar aquí a casi a Fresnillo esta es la carretera que va hacia Durango y de hecho les iba a traer una ruta de Fresnillo a Durango pero dije ya les hemos traído bueno ya les he traído varios videitos por ahí y así un local de Cuenca creo que no hemos salido mucho de ahí ni recuerdo chavos si ya he sacado viegas desde Cuenca pero creo que no creo que han sido siempre de paso ahí estamos dice por ahí has descubierto fresnillo que bueno no le hagan caso chavos eso ya saben que tuve que rehacer el perfil y volver a instalar los mapas después me ha estado pareciendo que has descubierto tal lugar ahí estamos para que cambie ya cambió vámonos aquí damos la vueltecita y vamos a hacer nuestra primera escala aquí en Fresnillo me voy a abrir tantito nomás vamos a hablar del Vigi sale ese mi Vigi ahí estamos señores pasajeros los que vayan a bajar en Fresnillo pásele ahí estamos amigos perdón chavos me dio el estornudo ahí está ya abrimos la puerta y la cajuela chavos nada vamos a esperar a que desciendan y aborden más pasajeros así que hay que esperar chavos mientras vamos a ver una pequeña pausa vale así que bueno amigos vamos a continuar con nuestro trayecto ahí vamos a cerrar la puerta y la cajuela y pues vámonos vámonos chavos que ya nos están esperando la ciudad de Zacatecas ahí estamos aquí vamos saliendo ahí vamos poco a poco más para atrás más para atrás más para atrás yo creo que aquí amigos yo creo que aquí ya le salimos ahí estamos ese mi Vigi ahí se ve ahí está chavos vamos a fijarnos que no ven carros de este lado y aguas aquí no voy a vamos a pegar allá atrás voy a vamos a dar un banquetazo y listo ahí está ahí quitamos las intermitentes y vamos a esperar a que cambie aquí el semáforo chavo sale ahí está vámonos vámonos amigos vámonos ahí está chavos así que hicimos nuestra primera escala y ahora sí ya nos vamos para Zacatecas aguas aquí aquí viene una curva muy peligrosa ahí estamos vamos Dina tú puedes tú puedes tú puedes híjole chavos ya no se nos sentó aquí el Dina una disculpa amigos ahí le regresé velocidad según yo le regresé velocidad para que agarrara más carrera pero se revolucionó mucho ahí está nos vamos por acá yo así que es un trayecto cortito amigos pero espero les esté gustando ahí está y pues vámonos está Zacatecas y que dice aquí Calera y Estrada dice así no ahí estamos y aquí vale el FedEx amigos la disculpa por revolucionar mucho el bus solamente así como que agarra más el el arrancón ¿no? que no se nos quede ahí en la subida ahí estamos uy aquí aguas con los lagazos ya ven que siempre me da mucho lag por aquí aguas calientes a Luis Potosí ahí estamos por aquí nos vamos máxima de 60 vamos a bajarle la velo la pimienta de hecho esa curva está bien también cerrada aguas aquí ahí estamos presnillo saltillo retorno Zacatecas ahí estamos y ya hemos llegado a Zacatecas amigos gracias a Dios ya hemos llegado Zacatecas centro ahí está le bajamos aquí la velo caray yo que recuerdo aquí no había semáforos sí no verdad creo que aquí no había semáforo no aquí no había semáforo chavos sabes que estoy diciendo a cañón aquí como que está diferente pero si era porque no había aquí semáforo a ver si me manchanse para pasar allá ahí estamos central de autobuses aguas calientes vamos a entrar por aquí amigos y así de rápido le llegamos aquí está un pequeño bug ahí estamos nos tocó aquí la suerte de que cambiara el verde uy aguas 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 con estos lagazos ahí estamos híjole así que no nos trememos lagazos eh amigos ahora sí queda una gran disculpa otzo otzo dice ahí ahí está así que vamos a pelear aquí que nos abran chihuahuas hasta doble pluma aquí eh eh qué tal bien reforzada la entrada así que ahí está amigos ya hemos llegado a Zacatecas échale para adelantito ahí estamos así que vamos a abrir la puerta y la cajuela y pues nada amigos espero les haya gustado este trayecto con este bonito dino olímpico y pues nada chavos les mando un gran saludazo cuídense mucho y nos vemos en un próximo video adiós chau